Este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá activada la alerta amarilla por vientos fuertes de componente norte-nordeste desde la próxima medianoche y hasta el mediodía en Ibiza y Formentera, hasta las 3 de la tarde en Mallorca y toda la jornada en Menorca. No se descartan, además, algunas precipitaciones ocasionales, principalmente en Mallorca por la tarde. Las temperaturas no marcarán grandes cambios, oscilando entre los 12 grados de mínima en las últimas horas de la noche y los 23 grados de máxima en las primeras de la tarde, siempre condicionadas por el efecto térmico provocado por el viento.